Un bus de transporte público de las rutas Esmeralda protagonizó un nuevo accidente de tránsito en Siquinala, Escuintla, dejando como saldo tres personas trasladadas a un centro asistencial. Bayron Morales, portavoz de bomberos voluntarios, da mayores detalles al respecto. Así es, justamente en el kilómetro 65 de la ruta que conduce de Santa Lucía a Escuintla, un bus del transporte extraurbano de la ruta Esmeralda, que se conducía de Mazatenango hacia Ciudad Capital, Huelca, dejando a tres personas heridas, dos mujeres y un hombre, quienes fue necesario trasladadas al Hospital Nacional de Escuintla. En el lugar se atiende un aproximado de 27 personas que viajaban en el bus. Estas personas únicamente presentan crisis nerviosa y las mismas se quedaron en el lugar. El piloto y el ayudante de la unidad se fugaron del lugar, dejando el autobús y los pasajeros a su suerte. Y se desconocen las razones por las cuales volcó el bus. Una de las posibles fue la lluvia que se hizo presente. Nuevo Mundo Noticias, Azael Díaz.